A Veracruz mi puerto carocho Llevarte nena para pasearte en sus playas Descalzo por sus arenas Para pasearte en sus playas Descalzo por sus arenas Pasearemos por el malecón Visitaremos San Juan de Ulua Pasearemos por el malecón Visitaremos San Juan de Ulua A los portales a tomar arroz Y por sus calles una por una A los portales a tomar arroz Y por sus calles una por una Báilala, báilala Báilala cumbia carocha Báilala, báilala Báilala cumbia carocha Y esto va para ti, jagochita ¡Epa! Con amor, con amor Visitaremos a sus colonias La Huaca y Lan y Lan Visitaremos a sus colonias La Huaca y Lan y Lan La Boticaria y la Nueva Era La Ortiz Rubio vamos a gozar La Boticaria y la Nueva Era La Ortiz Rubio vamos a gozar Pasaremos por el playón Hasta llegar a Villa del Mar Pasaremos por el playón Hasta llegar a Villa del Mar Para alegrar nuestro corazón Pasearemos por el boulevard Báilala, báilala Báilala cumbia carocha Báilala, báilala Báilala cumbia carocha Báilala cumbia carocha